Esto es Resident Evil 0 en un minuto. Un tren de Umbrella es atacado por criaturas mutantes. El equipo bravo de los Stars acude a la zona. Se estrellan y la protagonista, Rebecca Chambers, llega al tren. Allí se encuentra con Billy Cohen y este le ofrece cooperar para sobrevivir. Rebecca rechaza su ayuda hasta que este le salva la vida de unas sanguijuelas, las cuales estaban siendo controladas por un tío raro. El tren comienza a moverse e intentan frenarlo. Aún así descarrila y acaban en una base de Umbrella. En ella también están Albert Wesker y William Birkin, quienes mataron a James Marcus. Pero el tío de las sanguijuelas es en realidad James Marcus, quien creó el virus T, mezclando el virus progenitor con el ADN de las sanguijuelas y gracias al cual ha resucitado. Este se transforma en un monstruo, Rebecca y Billy lo matan, escapan de allí, se despiden y Rebecca se dirige a una mansión. ¡Se finí!